Se vienen cambios importantes en Survivor México El día de hoy Andrea Gio fue eliminada Y también sabemos que se va a ir Farid por lesión Entonces de por sí los equipos están muy desequilibrados El equipo verde y el equipo amarillo Así que va a haber cambio de integrantes Tres integrantes van a pasar al equipo verde Y tres al equipo amarillo Por lo que es bien entendido El señor Jero seguiría al equipo verde Aquí podemos ver su foto También importante integrante del equipo amarillo El señor Alex Irvent se iría al equipo amarillo Para equilibrar un poco las cosas Isbo también se iría al equipo verde Al igual que Jimena Dugan Que no encuentro aquí su foto Que es la mujer más fuerte de esta competencia Y por parte del equipo verde Se irían los dos más débiles Que son Francisco Que hemos visto que se le ha pasado Cayéndose todo el tiempo Y la otra Jimena La Jimena Pellirroja La Jimena que es muy mala en competición Se iría al equipo amarillo Así que repito Jero Dugan Se iría a Isbo Se irían al equipo verde Y del equipo verde al amarillo Se irían Francisco Se iría Jimena Y se irían Alex Sirve En todo esto Para tratar de equilibrar un poco Esto que ya está bastante desbalanceado Después de la salida de Andrea Gio Que se fue el día de hoy Y del señor Farid Que era el hombre más fuerte Que se va por lesión Apenas está iniciando el programa Y ya vienen cambios importantes Así que los que se encariñaron Con algún equipo Pues bueno Tendrán que cambiar de opinión O cambiar de De parecer Yo nunca he entendido esto De las personas que le van a un equipo Por ejemplo en Hexatlón Que le van a un equipo rojo O a un equipo azul Si solamente gana un participante Si fuera no sé Fútbol Pues si conviene irle a un solo equipo Pero aquí Como solamente gana un participante No veo caso Que le vayas a un solo equipo Así que Pues bueno Se equilibrará un poco esto Se van piezas fuertes El equipo Amarillo Al equipo verde Y se van El desecho O el cascajo Del equipo verde Al equipo amarillo Todo esto Para equilibrar Un poco esto Yo estoy muy triste Por mi Jimena Dugan Espero que le vaya bastante bien En el equipo verde Y pues bueno Vamos a ver Que pasa en próximos días Mientras tanto No olvides comentar Compartir Y suscribirte Yo soy Carlos Cohen Y nos vemos La próxima